Te imaginaba tal vez algo así Cara de ángel y niña aprendiste, mujer tan linda Más superaste en su totalidad Mis fantasías a la realidad Y te amé como un loco Que vive en tu vida, que ve por tus ojos Junto a ti todo es ideal Es lindo el paisaje de cualquier lugar Junto a ti se puede tocar Las puertas del cielo y la felicidad Junto a ti me quiero perder En el laberinto que lleva tu piel Contigo llegar al amanecer Bebiendo el elixir de tu desnudez Junto a ti Más superaste en su totalidad Mis fantasías a la realidad Y te amé como un loco Que vive en tu vida, que ve por tus ojos Junto a ti todo es ideal Es lindo el paisaje de cualquier lugar Junto a ti todo es ideal Junto a ti se puede tocar Las puertas del cielo y la felicidad Junto a ti me quiero perder En el laberinto que lleva tu piel Contigo llegar al amanecer Previendo el elixir de tu desnudez Junto a ti 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 Soy ese triste hombre que nadie le responde Le taladra en su mente el rostro y el nombre de ellos De la mujer amada que no imagina nada Ni sabe que mi alma solo por ella soy Romántico, incurable, de corazón preciso A veces solitario, loco y enamoradizo De corazón coherido y fantasías soñadas Deseoso de caricias con el alma enamorada Tiembla mi cuerpo al verla La miro en cada estrella En lo poco que duermo Yo me sueño con ella Y es que me faltan las palabras Para poder hablarle Y sepa bien que yo Solo por ella soy Romántico, incurable, de corazón preciso A veces solitario, loco y enamoradizo De corazón coherido y fantasías soñadas Deseoso de caricias con el alma enamorada Con el alma enamorada Amor 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 Hoy entendí que no soy nada para ti Finges siempre que eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común Oh, cariño, no soy más de lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos, por favor Estoy llorando y el dolor aumentaría conmigo A veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo me viene Ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima, me lastima tu decisión Ahora me voy No estoy seguro si este amor se borrará tan fácil de mi mente Quiero dormir Para calmar este dolor Y olvidarme de este amor Ya estoy demente Y a veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo me viene Ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima, me lastima tu decisión Oh, 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 oh ¡No, oh, 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 oh! Música Nadie, nadie te espera como te espera mi corazón Niña dame tu mano que en mi verano te haré canción Melodía para dos con tu voz y mi voz Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cáliz de miel con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Música Nadie sueña contigo con el motivo de mi pasión Y ya Dios es testigo que te lo dice mi corazón Melodía para dos con tu voz y mi voz Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cáliz de miel con tu piel y mi piel Déjame ser Alza el cáliz de miel con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser Déjame ser Tú eres quien llena mi vida de dulces recuerdos Mi amada que vive por siempre en todos mis sueños La noche entrega sonriente la luz de la luna Tú siempre serás mi alegría, mi grande fortuna Tú eres la que con tu risa alegras mi alma Quisiera escuchar de tus labios decir que me amas Existen mujeres tan bellas pero como tú ninguna Tú siempre serás mi alegras mi alegría y mi grande fortuna Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna Y de veras mi alegría y mi alegría y mi grande fortuna Y de veras mi hija que tú siempre serás para mí Todo mi amor y mi grande fortuna chaparrita Tú eres quien llena mi vida de dulces recuerdos Mi amada que vive por siempre en todos mis sueños La noche entrega sonriente la luz de la luna Tú siempre serás mi alegría, mi grande fortuna Tú eres la que con tu risa alegras mi alma Quisiera escuchar de tus labios decir que me amas Existen mujeres tan bellas pero como tú ninguna Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna Hay algo en ti que me gusta y quisiera decírtelo Más no me atrevo pues tengo un rechazo de ti Siento en mi pecho que late mi corazón fuerte Y sueño a cada mañana que estés junto a mí Como me gustas chiquilla me inquietas la vida Eres pasión escondida, batalla perdida Pero pa' hacerte sincero no creo decirte Que vives aquí en mi mente y sin ti vivo triste Nunca sabrás de mi secreto de amor No tener el valor para decir que te quiero Que tú eres mi vida, que tú eres mi amor Nunca sabrás de mi secreto de amor Aunque me mate el dolor Aunque se acabe mi vida y por mi cobardía No pueda decírtelo Nunca sabrás de mi secreto de amor Por no tener el valor Por no tener el valor Para decir que te quiero Que tú eres mi vida, que tú eres mi amor Nunca sabrás de mi secreto de amor Aunque me mate el dolor Aunque se acabe mi vida y por mi cobardía No pueda decírtelo Nunca sabrás Nunca sabrás Tuve que llorar Tuve que llorar Porque mi pecho No aguantaba el sufrimiento Aquel amor que me dijiste era mentira Tú querías pasar solo el momento Tuve que llorar Te ahogué en mi llanto Mi amor, mi sentimiento Ya no te quiero Ya no te quiero Y aquel momento de placer Te lo agradezco Me iré muy lejos de aquí Ya no quiero seguir sufriendo Vete muy lejos de mí Para que puedas seguir mintiendo Pero antes de partir Te doy las gracias De nuevo quedo en paz Porque si hubieras seguido el juego Quizá te hubiera entregado más Me iré muy lejos de aquí Ya no quiero seguir sufriendo Ya no quiero seguir sufriendo No me has negado más Música Te miro y te miro con esa sonrisa que tienes de niña Me imagino verme en tu lindo mirar y poderte decir tantas cosas lindas Tu pelo y tu boca se han clavado en mi alma a tal grado que No dejo de pensar en tu mirada, no dejo de pensar en tu hermosura Y te voy a decir, te quiero decir Que estoy enamorado de ti Que desde que te conocí Mi corazón está loco por ti Y hoy te lo vengo a decir Que para mi no eres todo Es esta mi sentida pasión Te quiero hasta perder la razón Y esperaré una oportunidad Porque ya no puedo más Te necesito tesoro Música Eres todo mi amigo, chiquita Música Mi corazón está loco por ti Mi corazón está loco por ti Y hoy te lo vengo a decir Que para mi no eres todo Música Es esta mi sentida pasión Te quiero hasta perder la razón Y esperaré una oportunidad Porque ya no puedo más Te necesito tesoro Te necesito tesoro Te necesito tesoro Música Deja decirte que te amo Que nunca había sentido algo igual Música Eres luz De un lindo amanecer Y motivo Por lo que hoy vive mi ser Eres tú El aire al respirar Y fortuna De saber lo que es amar Deja decirte palabras Palabras bonitas Deja tocar con mis manos Tu cara bonita Deja bordarte los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja Música Deja decirte Que te amo Que te amo Eres luz De un lindo amanecer Y motivo Por lo que hoy vive mi ser Eres tú El aire al respirar Y fortuna De saber Lo que es amar Deja decirte Deja decirte palabras Palabras bonitas Deja tocar con mis manos Tu cara bonita Deja morderte los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja 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 Está de ti envenenado, ven enséñame mi amor cómo olvidar Y sácame de este infierno, libérame de mi tormento Chiquilla por tu amor me estoy muriendo Y sácame de este infierno y llévame al firmamento Necesito que me enseñes a olvidar ¿Cómo olvidar tu boca si tus besos aún me queman los labios? ¿Cómo olvidar tu aroma si mi aliento está de ti envenenado? Ven enséñame mi amor cómo olvidar Y sácame de este infierno, libérame de mi tormento Chiquilla por tu amor me estoy muriendo Y sácame de este infierno y llévame al firmamento Necesito que me enseñes a olvidar Necesito que me enseñes a olvidar Necesito que me enseñe a olvidar Verás tal más allá, para saber que me acontecerá Saber lo que al futuro pasará Si la voy a olvidar, y no sufrir al recordarla otra vez Si podría un día vencer, la timidez que dejó Para entregar mi alma, y volver a amar Como a ella yo la amé O si acaso seré, un ermitaño tal vez Un loco solitario, siempre al volverte llanto Por quererte Y te sigo recordando, pequeña, ¿dónde estás? Allá en el horizonte, el cielo azul Al irse el arco iris, te vas tú Después de la tormenta que ves Si volveré a amar, y no sufrir al recordarla otra vez Si podría un día vencer, la timidez que dejó Para entregar mi alma, y volver a amar Como a ella, como a ella yo la amé O si acaso seré, un ermitaño tal vez Un loco solitario, siempre al volverte llanto Por quererte Por quererte Por quererte Por quererte Por quererte Por quererte Yo, soy el culpable Por quererte De que tu vida De que tu vida Se marchitará Se marchitará Por quererte Pero si tu, si tu me perdonas Si tu me perdonas Y olvidas el pasado Yo te prometo Cuidar de ti Por quererte Si tu, si tu, si tu lo quieres Volveré yo contigo Si tu lo quieres Volveré yo contigo Semblaré nuevas rosas Para ti, para ti Ay, chiquitita Pero si tú, si tú me perdonas Y olvidas el pasado Yo te prometo Cuida de ti Si tú lo quieres Volveré yo contigo Sembraré nuevas rosas Para ti, para ti Si tú lo quieres Volveré yo contigo Sembraré nuevas rosas Para ti, para ti Si tú lo quieres Volveré yo contigo Sembraré nuevas rosas Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que vivo sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En fin Y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Liar tu linda cara Quisiera regresar el tiempo, y hacerte tan feliz cada momento Volverte a enamorar, y amarte de verdad, y regalarte a ti todos mis besos Y hoy que te necesito no te encuentro, me he dado cuenta que ya estás muy lejos Pero yo de verdad, te extraño más y más, de veras corazón, cuánto lo siento Qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés conmigo Qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés aquí Si supieras, cómo te extraño, y cuánta falta le haces a este corazón Y hoy que te necesito no te encuentro, me he dado cuenta que ya estás muy lejos Pero yo de verdad, te extraño más y más, de veras corazón, cuánto lo siento Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima, qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima, 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 qué Para no recordarte, me desecho de todo He roto las fotos, detalles, las cosas que me regalaste Para no recordarte, he volteado el espejo Ese espejo que grita que aún más te ama Este corazón necio que me destrozaste Para no recordarte, he cerrado mis ojos He sellado mis labios que dicen a gritos que me estás matando Quisiera olvidarte, porque no mereces Que te siga amando con todas las fuerzas que el alma me exige Música Que olvide el pasado, que perdone todo Que olvide el pasado, que olvide las cosas que me han hecho daño Para no recordarte, he cerrado mis ojos He sellado mis labios que dicen a gritos que me estás matando Quisiera olvidarte, porque no mereces Que te siga amando con todas las fuerzas que el alma me exige Que olvide el pasado, que olvide las cosas que me están matando Que olvide el pasado Que olvide el pasado, que olvide las cosas que me están matando Música Lleno de decepción Y con el pecho destrozado Hoy te dejé un adiós Comprendí que era mejor Tú no entiendes mis reclamos Tomé el camino equivocado Tomé el camino equivocado Que amarga desilusión Voy a buscar en otro amor El alivio a mi dolor Y al fue el engaño que me has dado Se me cansó el corazón Se me cansó el corazón De amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor Me declaro perdedor Me declaro derrotado De una cosa estoy seguro Que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Música Se me cansó el corazón De amar y ser despreciado De amar y ser despreciado Ya comprendí que no hay amor Me declaro perdedor Me declaro derrotado De una cosa estoy seguro Que quede bien enseñado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Pues comprendió mi corazón Vivir solo está mejor Que vivir mal acompañado Oh, 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 oh la bijvoorbeeld O production de la ciudad Jefe, por favor de que entretene el corazón Siento al recorrer mis manos lentamente por tu piel Como tiemblas, hoy es tu primera vez Hay un paraíso atrás del horizonte, bésame Nada temas, hacia él te llevaré Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen y antes la piel descubrió Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen y antes la piel descubrió Eres inexperta y tierna en las cosas del amor Nada importa, yo seré tu profesor No tengas temor chiquilla, yo te amo Siénteme, te doy gracias por brindarme lo mejor Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen y antes nadie descubrió Quiero navegar despacio en el océano ardiente de tu desnudez Abrázame mi amor, yo soy tu explorador Y tú eres esa isla virgen y antes nadie descubrió Y tú eres esa isla virgen y antes nadie descubrió Música 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 Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi una reina Y me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces luniquita Andes como andes nada te lo quita Y me siento, poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Paso el tiempo pensando En que pudieras En que pudieras quererme Pudieras corresponderle A mi pobre corazón Yo sé que se te hace extraño Porque tan enamorado He quedo, he quedado de ti Pero es que tú, no sabes que Que desde que te di Y de algo muy especial Y es que vi en ti un ángel Un ángel Que me dijo Ven a mí Enamórate de mí Y es que vi en ti un ángel Un ángel Ya no pude resistir Y ahora solo pienso en ti Pero es que tú, no sabes que Que desde que te di Y de algo muy especial Y es que vi en ti un ángel Un ángel Que me dijo Ven a mí Enamórate de mí Y es que vi en ti un ángel Un ángel Ya no pude resistir Y ahora solo pienso en ti Y es que vi en ti un ángel Un ángel Que me dijo Ven a mí Enamórate de mí Y es que vi en ti un ángel 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 Tanto tú has lastimado Un ángel 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 Zapatos sonrientes ¿Por qué te burlas de mi amor? Aléjate No quiero verte más Tocaste lastimarte Un bajado a mi alma Sin un golpe de más Aléjate Que yo a mi soledad Ya estaba acostumbrado Antes de mi pasado Donde voy, voy a estar Aléjate No quiero verte más Tocaste lastimar Con tu mandada A mi alma Sin un golpe de más Aléjate Que yo a mi soledad Ya estaba acostumbrado Antes en el pasado Donde hoy Voy a estar Y bien ¿Qué sentido tiene mi vida sin ti? ¿Para qué vivir? ¿Para qué llorar? Ella me dejó su amor Yo nunca la supe entender Ahora que se fue de mi lado Comprendí que la amo Ella intentó olvidar Ella intentó olvidar El amor que nunca encontró Al sentir que no la quería Se fue Me dejó ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Nada va a cambiar Con su amor Jugué Y ese fue Mi error ¿Para qué vivir? Ella no está aquí Mi amor Se fue En un mar De dolor ¿Para qué llorar? Nada va a cambiar Nada va a cambiar Con su amor Jugué Y ese fue Mi error ¿Para qué vivir? Ella no está aquí Mi amor Mi amor Se fue En un mar De dolor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video. 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 Para que me recuerdes día tras día Y en cada noche sueñes con mi amor Para que nunca dudes Que te amo con locura Hoy escribí por ti esta canción Una canción romántica Para que te diga Cantártela Música Para que nunca dudes De mi cariño Cuando lejos me encuentre De tu lado Para que siempre sepas Que en ti Razón y causa De mi alegría Una canción romántica Para una serenata Y a la luz de la luna Cantártela Música 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 Quisiera esta noche Música 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 Quisiera esta noche escaparme y meterme en tus sueños Darte mil besos de amor y sentirme tu dueño Quizá convertirme en el viento y cortar la distancia Darte en tu mano la estrella, la sol y nostalgia Y te espero a cada minuto y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Y te espero a cada minuto y yo guardo celoso mis ansias Y contando las aves del cielo te extraño y te quiero Llévame contigo a donde quieras Quiero ser tu primavera, primavera del amor Llévame contigo amor sin miedo Quiero ser tu prisionero, prisionero del amor Na 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 na, de tu amor Oh 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 Así que soy yo, inocente y sencilla, ocupas un lugar importante en mi vida Yo necesito amar, tú me amas sin medida Que pido de la vida, si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí y yo sembré en tu alma la semilla escondida Donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo y como siempre Lo supe desde ayer que serías mi presente Así te quiero yo y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Música Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí y yo sembré en tu alma la semilla escondida Donde nació el que ha triunfado, me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo Donde nace el retoño de tu primer amor Así te quiero yo y como siempre Lo supe desde ayer, lo supe desde ayer Lo supe desde ayer que serías mi presente Así te quiero yo y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Música 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 Flaquita Esta noche vestida de azul fue para querernos Y demostrar sin palabras cuánto te amo Aún conservo el recuerdo, la sensación de tu cuerpo Quemándome la piel, llevándome el placer Te amo como a nadie, no conocí el amor antes de ti Quiero entregarte mi vida, seré más que tu amigo ¿Cómo te puedo explicar que el día y noche ni estás? Tengo lleno el corazón de ti, lo mejor de mi vida Has sido tú, la mayor ilusión De tener un amor, lo mejor de mi vida Has sido tú, la mayor ilusión De tener un amor Has sido tú, lo mejor de mi vida Has sido tú Te amo como a nadie, no conocí el amor antes de ti Quiero entregarte mi vida, seré más que tu amigo ¿Cómo te puedo explicar que el día y noche ni estás? Tengo lleno el corazón de ti, lo mejor de mi vida Tengo lleno el corazón de ti, lo mejor de mi vida Has sido tú, la mayor ilusión De tener un amor Has sido tú, lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Has sido tú, la mayor ilusión Has sido tú, lo mejor de mi vida Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Porque me hicieron mucho sufrir Mas sin embargo, al conocerte No me puedes sentir ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte, no me canso Tú eres todo, tú eres todo Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Porque te querré yo tanto Preciosa Cuando te beso Cuando te miro Brotan mis labios Te quiero amor No son palabras Que yo te digo El que te habla Es mi corazón Porque te quiero más Porque te querré yo tanto Porque te querré yo tanto Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Teoro Chau Gracias. 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 Gracias.